Bienvenidos al Festival Abimades de Casa 2021 ¡Suscríbete al canal! Esta es la primera llamada Quiero platicarte de un lugar muy especial Donde se practica el judaísmo vivencial En nuestra escuela, que tanto amamos Pensamos, discutimos, cuestionamos, dialogamos Yafle, Yafle, vívela Yafle, Yafle, vive tu identidad De verdad En familia, con valores y con amistad Yafle, 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 yafle Yafle, 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 yafle Yafle, 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 yafle Gracias por ver el video. Esta es la segunda llamada. 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 Alejaremos a los que no deben de estar a tu lado y haremos que junto a ti estén las personas correctas. Esa es nuestra misión. Esta es la segunda llamada. Esta es la segunda llamada. ¿Se han puesto a pensar cuando no escuchas bien o no entiendes lo que en realidad te están diciendo? Bueno, pues es una manera divertidísima de cómo se van presentando estas peculiaridades en un grupo de lectura. No se la pueden perder porque está exquisitamente divertida. Esta es la segunda llamada. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No estoy esperando, estoy aquí contenta, bailando. Oigan, ¿ya están todos conectados? Apúrense, que ya vamos a empezar. No se tarden. Oigan, ¿a dónde están? Yo ya estoy aquí. Vengan, por favor, apúrense, ya se hizo tarde. Estoy totalmente lista. Ya voy, me espiran tantito, ya voy. Aquí estoy, yo ya llegué. Ya, ya voy, ya voy, terminan de una vez, ya me están hartando mucho. ¿Ya están todos? A ver, ¿quién está? A ver, sí, 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 muy bien. Sí, sí, muy bien, muy bien. Les voy a dar dos minutitos más. Pa, 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 pa saber qué les pareció la recomendación de esta semana. ¡Está buenísimo libro! Me encantó. Es que está basado en el programa más visto de la televisión. La señora del tazón tiene un gran tazón. La señora del tazón tiene un gran tazón. La señora del tazón no hace el sábico. La señora del tazón. La señora del tazón tiene un gran tazón y hace el salpicón para alegrar el corazón. Es linda, pero... La señora del tazón a mí me llegó el libro de la señora Ofertón. ¿Qué? Y hay unos pantalones que están preciosos. Se me antojó comprar un sartén de teflón porque esto es la maravilla. No necesitas ponerle aceite. Me gustó este cremón porque me limpia el cutis, me perfecta para las verduras. Aprovechen todas las ofertas. ¡Ay! Yo no lo leí. Me metí aquí para saludar a todas. A mí me llegó la señora en su camión. Esta es la historia porque cuento de una niña que vivía con su papá en el camión toda su vida, desde muy chiquita. Y esta niña fue creciendo y llegó a la adolescencia. El papá no quería dejarla que bajara del camión. Entonces la niña nunca creció como una adolescente como todos nosotros crecimos. Y ella se las vio muy difícil en su vida. Difícil. La mujer del culebrón que sale en la televisión porque el infeliz que la embarazó primero la sedujo para quitarle la herencia. Se cruzó al otro lado del charco y cuando nacieron los hijos, escondió y le quitó a dos trillizos. ¿A dos trillizos? ¿Y qué pasó con el tercero? Pues tuvo seis, por eso sumen. Gracias. ¡Qué bella intervención! Gracias. Sí, sí. Pero el libro que tenían que haber leído... Totalmente erótico, sensual. Yo no acostumbre a la televisión. ¿Pero qué les cuento? Hubo una escena que hasta me hicieron sonrojar y que la señora tentación Sharon metió un hombre a su parto y que no era su marido ¿y qué creen? apagaron la luz ¡Nadia! ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Qué pasó? Caricia tras caricia Apapacho más Apapacho se puso juguetón en esta situación ¿Nadia qué libro leíste? La señora tentación No, ese no es A ver, Mina ¿Qué libro leíste? La señora en su balcón de Elena Garro les hice un resumen que representa un punto de contemplación que le permite a Clara el personaje principal ver su propia vida desde esta posición ella es una espectadora del mundo y más adelante vemos que simboliza su vida su trayectoria vital a través de los años en cuatro etapas la tristeza tan profunda la melancolía tan invencible que embarga a Clara es ocasionada por la añoranza del pasado el cual claramente nos lleva al punto inicial donde ella ha llegado a tomar una decisión a ver el cárcel del balcón justo ese es el tema de lo único me mentí para saludar a todas ay qué felicidad de verte y qué enojo tengo ¿cómo están todas? es que tú vos es ay salúdamelos mucho ya de paso que sirva para algo ¿cuál era el libro entonces? yo no me gustó y lo regresé a mí me llegó de la señora tentación bien chicas y chicos no se preocupen dejaremos ese libro para la siguiente semana y ¿se dieron cuenta que todo lo que leyeron termina en on que en inglés significa encendido? quiere decir que estamos todos en acción claro después de estar en cerrón yo me activo con emoción también hago oración prendo una canción para la relajación es importante entender la situación esperar nuestra vacunación sin salir de nuestro cantón chicas y chicos me despido porque ya se acabó nuestra sesión papá 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 Gracias por conectarse al Festival Abimades de Casa 2021 Nos vemos el 23 de mayo en la premiación Gracias por ver el video